¿Qué es la situación de la Federación Mexicana de Fútbol? Que fue el sábado, se dio un acontecimiento inesperado, inesperado para todos, porque no se tenía previsto o en la mente de nadie existía la posibilidad del cambio y se dio. Y si ustedes se dieron cuenta, el que tomó la palabra en ese momento fue Decio de María, que iba a tomar posesión el sábado. El sábado que fue el mismo día en el cual se hizo, solicitó al señor presidente y se hizo la inauguración de... Desde ese momento, pues obviamente la obligación de la Federación Mexicana de Fútbol era el tener un técnico nacional. Desde un principio, para mí quedó muy claro, de que la responsabilidad delegada por la Asamblea al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol de determinar y decidir al técnico nacional. Y obviamente llegaron los comentarios públicos y algunos otros privados de preferencias y cada quien tiene su forma de pensar y su forma de ser para anotar a sus candidatos. Y finalmente se recibió una llamada de Decio de María, diciendo que estaban considerando, no estaban ofreciendo, estaban considerando a Ricardo Ferretti como posible candidato a la dirección de la Selección Nacional. En ese momento, lo dije y lo sigo repitiendo para nosotros, es muy importante que todos los miembros de nuestra organización reciban reconocimiento, tengan crecimiento, se sientan que en este equipo, en esta institución, es natural el crecimiento y natural el reconocimiento. Y no le vamos a quitar a nadie una oportunidad que o miembros del cuerpo técnico o miembros de la plantilla de jugadores quieran o pretenda tener. Cuando ya finalmente vinieron, ya no Decio de María, sino Guillermo Cantú y Santiago Baños a hablar con Ricardo Ferretti un lunes, la llamada sucedió un viernes, le preguntaron si estaba dispuesto a dirigir la Selección Nacional. Ricardo teclinó y ofreció la ayuda que él consideraba pudiera dar si la Federación Mexicana de Fútbol así lo creía conveniente. En un programa de televisión dijo que obviamente estaban pensando en Ricardo Ferretti y que no tenía nada firmado porque en forma, por así decirlo, común, pues el no estar firmado quiere decir que no está finiquitado. Pero aquí no podía haber un contrato firmado porque tiene un contrato firmado con Tigres. Entonces no iba a haber una firma, iba a haber una aceptación. Y lo que en ese momento Ricardo aceptó el haber ofrecido y en nosotros estar dispuestos a que su deseo de apoyar la Federación Mexicana de Fútbol a través del interinato se diera. Para eso se tuvieron largas pláticas con Ricardo para que no afectara en nada a Tigres. Ricardo va a estar con los Tigres todos los partidos de liga y va a estar entrenando a Tigres todos los partidos de liga. Pero también hay una cosa que poca gente analiza. No hemos tenido tiempo de entrenar. Hay partidos a mitad de semana continuamente. Se queda Hugo Hernández, se queda Memo Horta, se queda Carlos Muñoz, se queda todo el cuerpo técnico. Él nada más, ya como lo anunció, se acompaña de Miguel Mejía Barón. Bueno, me explayé en la contestación para evitar que haya alguna duda o que quede en una sombra por ahí. Y nosotros hemos sido muy directos, no ha habido ninguna contradicción, no existe ninguna contradicción. Porque el otro tema, antes de que me lo pregunten, ¿y qué pasa si le gusta a Ricardo Ferretti y tiene éxito y le gana a todo mundo y golea a todo mundo y va a las confederaciones y es un ídolo nacional, ¿qué le pasa a Tigres? Pues miren, en primer lugar, si Ricardo me hubiera dicho a mí y a Miguel Ángel Garza de que si él tuviera éxito, a él le gustaría quedarse, ya estaríamos hoy buscando un sustituto. No lo estamos haciendo. Y eso ustedes tienen la gran facilidad, porque ahora con las redes sociales, si yo hablo ahorita con un técnico de prestigio, porque si vamos a suplir a Ricardo Ferretti, tiene que ser con una persona mejor que Ricardo Ferretti, pues lo sabrían instantáneamente, porque tampoco técnicos de ese calibre que andan sueltos son muy pocos. Que es el mismo problema que está teniendo la Federación Mexicana de Pudor para encontrar a aquel que sigue un proceso hasta Rusia de 2018. Entonces nosotros estamos tranquilos. Tenemos la absoluta confianza en la palabra de Ricardo Ferretti, en su intención, en su espíritu, en su identificación con el proyecto, en su cariño que tiene por Tigres, en su confort y vida en esta ciudad metropolitana de Monterrey y por eso no tenemos absolutamente ninguna duda. Yo leo todos los días toda la prensa nacional y extranjera y obviamente hay muchos de ustedes que dicen, ah, así como dijo que más pronto cae un hablador que un cojo, pues también se puede repetir con Tigres, ¿verdad? Yo descarto totalmente eso en un 100%. No tengo absolutamente ninguna duda de que el día 14 de octubre se reincorpora a Ricardo Ferretti al 100% como siempre ha estado con Tigres. Siguiente pregunta. Buenas tardes. Usted comenta que ya estuvieron en algunas pláticas con Ricardo sobre el tema. ¿Cuáles son los motivos que él da para declinar precisamente el llamado a ser el técnico nacional? Mira, yo creo que en cada etapa, la tuya, Ivano, la mía o la de ustedes, van cambiando las condiciones y las situaciones por la edad, por los eventos que te van acompañando en la vida y vas cambiando de opinión. Yo creo que lo que en su momento, Ricardo, que ha sido candidato y siempre lo he dicho, ha sido cada vez que hay una necesidad y un técnico salta como candidato. Y como el Ricardo en muchas ocasiones lo dijo en forma, pues como él lo explica, en la negativa, pero todos sabemos que la selección nacional es muy distinta a un equipo. Tiene otras características total y completamente distintas. ¿Por qué? Porque en un equipo tienes a los jugadores y te trabajas con los jugadores y ves sus habilidades y ves sus potenciales diariamente. En una selección nacional, tú seleccionas a los que crees que en el momento son los mejores, pero todo mundo llega con sus situaciones muy personales. Llegas a conjuntar en muy poco tiempo a una selección. Por eso mismo la parte de que solamente acepta el interinato y eso yo creo que no estamos muy acostumbrados a poder entender que uno quiera regresarle a la comunidad que le dio todo algo en el momento más apremiante. Yo creo que lo que más aprecia uno es cuando uno tiene un problema, un amigo que te da la mano. Y muchas veces te da la mano el que menos esperas. Y así es en la vida. Bueno, Ricardo, en primer lugar, se sintió muy halagado de que lo hayan considerado. Y dada la situación, porque en verdad es una situación complicada, o sea, en no tener técnico nacional cuando tienes en frente las eliminatorias, cuando tienes en frente el juego contra Estados Unidos, y el juego de tridente o bajo, pues el tridente o bajo nos mete 4-0, se arma todo un escándalo. Hay que jugarlo, hay que competir. Y México ya debe de tener o debe de empezar una nueva era, ahora que estamos con la nueva era, de resultados positivos. Ahora que estuvimos en Costa Rica, no se imaginan a los ticos cómo se sienten soñados, ¿verdad? Y con toda razón, por el mundial que tuvieron en Brasil. Y van a vivir con ese gusto mucho tiempo. Bueno, ya nos toca a nosotros el famoso quinto partido, el quinto y el sexto, y vámonos para arriba, ¿no? Entonces, acabando con tu pregunta, yo creo que el gesto de Ricardo es, pide el apoyo de la federación, se siente halagado de que se hayan picado en él, y dice, voy para regresarle un poquito de lo mucho que me ha dado México. Tan simple, tan sencillo. Ingeniero, dado que, bueno, ya lo comentó Ricardo, de que en el partido ya contra Estados Unidos va a tener la posibilidad de convocar hasta naturalizados, o ya no necesariamente de la Copa Ola de la Copa América, ¿no sería algo bueno también para la selección que pudiera convocar a varios elementos de su plantel, puesto que ya se los conoce bien, cómo juegan? La decisión que es más, ayer viajamos desde el martes con Ricardo, yo no le pregunté la lista de convocados, yo lo respeto mucho en ese sentido. El Club Tigres es uno más de los 18 equipos que va a colaborar, nosotros no vamos a recomendar a nadie, yo tengo una visión muy clara de que vas a convocar a mexicanos, y mexicanos son los nacidos aquí, padre y madre mexicana o nacidos en territorio nacional, aunque sean padres japoneses, y luego los naturalizados, son mexicanos. Yo no hago distinto de ninguna especie, hay mucha gente que sí, yo la respeto, de que diga nacidos, solamente nacidos en México. Pero no sé qué es lo que voy a hacer, Ricardo, y nosotros no vamos a intervenir para nada en eso. Si él nos pide apoyo, con mucho gusto lo vamos a dar, por la cercanía que existe con él.